Juanes está aquí, sí, está aquí en el estudio, aquí está en el estudio y a mí pues me da muchísimo gusto tener la posibilidad de abrir la conversación con mi querido Juanes, lo platicamos, bienvenido. Querido, ¿cómo estás? Qué placer verte, qué placer platicar contigo. Lo comentábamos ahorita, fue al aire, yo te lo agradecía de verdad de manera sincera este hecho que todavía un artista como tú, con tus logros, con tu trayectoria, se tome la gentileza de venirnos a visitar a los medios. No, es un placer para mí, hermano. De repente, pues, caray. Es parte, es parte de lo que tenemos que hacer y agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder estar acá. Y me platicabas de un detalle que te sucedió en Nueva York, hablando de la promoción. Sí, estábamos hablando de, ahorita fuera de cámaras, que hace un tiempo estaba en la radio satelital de Nueva York, en Sirius XM, yo estaba ahí y de repente veo por allá lejos, a través de unos reflejos de unos vidrios, veo a Willie Nelson, que tiene como 80 años o más, no sé, con su guitarra, haciendo promoción de su disco. Willie Nelson. Willie Nelson, hermano. Yo dije, wow, este señor, o sea, no puede ser, 80 años, esto es un ejemplo, ¿me entiendes? Sí. O sea, esto es lo que, si uno ama la música realmente, tiene que seguir en el camino, ¿me entiendes? Pues ojalá que te estén escuchando algunos que de repente se suben ya en un CD, en un CD se suben y se marean, ¿no? Y se marean, ojalá que te estén escuchando y tomen la lección. Qué bueno verte y qué bueno verte para hablar de esta canción que me imagino, y te lo decía también, te debe tener muy contento, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho. Porque te veo en el video muy contento, pero también te siento como que muy en tu lugar, como que muy centrado en lo musical. Sí, sí, sí. Era importante para ti salir con un material así. Sí, total, porque yo creo que la música siempre es el reflejo de los momentos que uno va viviendo, ¿no? Pero en particular, digamos, La Plata, que es una canción que está inspirada en uno de los géneros musicales más queridos por Colombia. Es Vallenato. Que es el Vallenato, que es un género muy, muy feliz, muy alegre. Y yo siempre, en mis parrandas con mis amigos, siempre canto Vallenato desde pelado. Yo siempre le decía, pues incluso a mi esposa, algún día yo tengo que hacer una canción Vallenato, porque la tengo que hacer. Siempre había hecho, digamos, acercamientos al Vallenato en mis discos como solista anteriormente. De una manera más, como más alternativa, por así decirlo, ¿no? Como que traía las líneas del bajo, traía el acordeón o algunas melodías, pero nunca me metía, digamos, como que 100% en lo que es el color de la canción. Y bueno, finalmente se dio la oportunidad de hacer esta canción y estoy súper feliz porque la gente la ha recibido muy bien y porque tiene mucho que ver conmigo también. Así que bueno, feliz. ¿Contigo, con tu esencia, con tu país? Con mi país, con todo, con la esencia. Esto es parte también de la identidad de Colombia. Sí, total. Y sigue siendo, digamos, ese lenguaje que he hecho durante todos estos años mi música, que siempre he tratado de involucrar elementos de la música popular. Como la cumbia o el Vallenato o la huasca, que es otro género que también he usado mucho. En la camisa negra usaste la huasca, claro. En la paga, algunas canciones que tienen pues como este toque, digamos, más campesino, por así decirlo. Y bueno, el Vallenato es un género muy especial para mí también. Es cierto que, de repente, a inicios de carrera, de tu carrera veías a Carlos Vives. Sí, total. Y decías, híjole. Total. Es más, yo vivo a los concertos de Carlos Vives cuando tenía, bueno, no sé, tenía unos 20 años, 19, yo lo veía a él y yo decía, wow, o sea, yo quiero hacer lo que él está haciendo. Él me inspiró muchísimo y creo que la, digamos, que la misión que Carlos tuvo ahí o que ha tenido de abrir ese camino para todos nosotros fue impresionante. Desde la década de los 90's, cuando Carlos sacó Clásicos de la provincia, bueno, eso fue como un renacer de la música colombiana de alguna manera. Después de eso vino Shakira, después vino todo lo que ha pasado, ¿no? Así que sí, claro que muy, muy, muy influenciado por Carlos y por Diomedes Díaz también y por Poncho Zuleta y por cantidades de cantantes de Vallenatos que han estado siempre en nuestro pop club. Me encanta, ¿sabes qué? La idea de que un artista como tú, siendo colombiano, teniendo los logros que has tenido, la carrera que has tenido, salga con una canción así. Hablando del momento musical que está viviendo, no nada más Colombia, sino en general el mundo, ¿no? Y estoy hablando de este género que es un monstruo de mil cabezas, ¿no? Hay que agradecértelo de alguna manera, ¿no? Estás ocupado en darle identidad a la música colombiana, siempre, y yo hoy más que nunca me he imaginado. Sí, 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 a mí me interesa mucho. Porque bien te hubieses podido subir al barco y además con toda la justificación siendo colombiano también. Claro, claro. Pero no, me interesa mucho tratar de buscar siempre en la raíz, tratar de irme a lo local para poder de alguna forma ser diferente y proponer algo distinto, digamos, en lo universal. Pero siempre buscando en la raíz, en la esencia, en lo que yo escuchaba cuando estaba más joven, en lo que yo estaba más pequeño, mis papás, o sea, toda esa información que uno tiene ahí que es tan importante, yo creo que es valiosísima para poder ser auténtico de alguna manera, ¿no? Y es posible tratar de proponer algo diferente siempre. ¿Y por eso buscaste también un poco a Lalo? Y claro, sí, Lalo lo conocí el año pasado en Bogotá. Yo conocí a Lalo porque ellos tienen un colectivo que se llama Trappical Minds, que es buenísimo y a mis hijos les encanta. Entonces todos mis hijos siempre escuchaban mucho Lalo y Trappical Minds. Es más, cuando yo le dije a mi hijo Dante que Lalo iba a estar conmigo en el video, no lo podía creer. No, papi, pero en serio, Lalo... Tiene 15 años tu hijo. Tiene 9. 9 años, 9 años. Tu hija tiene 15. Y mi hija tiene 15, sí. Y mi otra hija tiene 13. Bueno, entonces Lalo realmente me parece muy talentoso. Ellos cuatro como Trappical Minds y Lalo en particular tiene una manera muy única de cantar y de poner su flow y de escribir. No sé, es como diferente. Viene de Santa Marta, es la misma ciudad de Carlos Vives, de Santa Marta, de la cosa atlántica colombiana. Así que bueno, lo invitamos y fue como una... para mí fue un acierto porque le trajo una frescura a la canción y a mi lenguaje. ¿Y el video? ¿Dónde lo grabaron? Y el video lo hicimos en Medellín. Que Medellín también tiene una especie como de resurgimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Total. A nivel artístico, quiero decir. Después de ver si en una zona o un lugar, bueno, en aquellas épocas oscuras de Colombia, complicado, ¿no? Y ahora todo es arte en Medellín. Mira, por ejemplo, el video que hicimos de La Plata. Sí. Muy particular porque hace 15, 20 años, por ejemplo, era imposible pensar que tú podías hacer un video con una productora local en Medellín. Hoy en día, 36 grados, que es con quien hice el video, había hecho otro video anterior, el de para adentro. Bueno, son impresionantes, ¿me entiendes? Entonces ahí la cantidad de talentos, de directores, de camarógrafos, de todo, ¿me entiendes? Es una locura. Además, bueno, de productores, de músicos, de intérpretes, de escritores, de canciones. O sea, es una locura y todo es súper joven. Así es. Oye, este es el primer sencillo de un disco, me imagino. Sí, sí, claro. Porque tú sí sigues siendo de disco. Sí, sí, sí. Adaptándome, digamos, a esta nueva forma. Sí. Que tiene sus pros y sus contras, pero yo me adapto más a la parte positiva. Así que sí, he estado trabajando mucho en mis canciones. En el año pasado comencé a trabajar y ya creo que lo tengo casi terminado. Y la idea es sacar canciones en lo que queda de este año, ¿no? Y al final, en el segundo semestre, obviamente, sacar algo. Esta es una muy buena primera presentación, es una buena carta de presentación de lo que va a ser el disco. ¿Define un poco el disco? Digamos, no en la totalidad, porque es variado. A mí me gusta siempre hacer música que sea más ecléctica, que tenga un poco de todo. Pero sí, tiene esa alegría de este álbum. ¿Es tu esencia al final? Sí, sí. Esta canción es muy Juanes. Muy Juanes, muy alegre, muy de fiesta, divertida. ¿Cuántas canciones piensas incluir en el disco? Yo tengo en este momento por ahí unas 17, pero yo creo que unas 10 canciones, 12 canciones, no más de ahí. ¿Tienes alguna colaboración especial con alguien además de Lalo? Tengo un par de sorpresas ahí, que después te contaré. Pero sí, sí, vengo trabajando en algo muy especial. ¿Desde hace tiempo? Sí, sí, sí. ¿Desde hace tiempo? Sí, sí. ¿Y ya viene en este disco? Ya viene. ¿Tiene fecha de lanzamiento del disco? ¿Tienes pensado? No todavía, no todavía. Tampoco tengo el nombre definido de cómo será, pero estoy pensando en todos esos detalles. ¿De Colombia al mundo? De Colombia para el mundo, puede ser una opción. Muy bien. Oye, ¿estuviste en el Venezuela Life 8? Sí, estuve en el Venezuela Life 8. Me imagino que fue una experiencia... Fue una experiencia muy contradictoria, fue raro, ¿me entiendes? Fue muy emocionante, obviamente, por estar con todos los colegas, por estar en ese momento unidos para apoyar a Venezuela. Pero al mismo tiempo podías ver en la gente la incertidumbre, ¿no? Como la esperanza, la alegría, la frustración, o sea, como que todos esos elementos que estaban ahí, obviamente, por la situación de ese momento. Y, bueno, pero creo que al final se pudo llamar la atención sobre ese punto tan especial, ese foco del mundo sobre Venezuela. ¿Y cómo ves? ¿Crees como colombiano, como vecino, no? Yo lo veo muy complicado. ¿Lo ves complicado? Sí, yo lo veo muy complicado porque mira que han pasado muchos días y parece que no se va a resolver tan rápido como se pensaba y internamente el problema de Venezuela es muy grande, ¿me entiendes? El diálogo parece que ya se ha agotado. El diálogo se ha agotado. Todo lo que está haciendo Guaidó es muy valioso, pero también parece que se puede agotar. Ojalá que no lo haga, ojalá que no lo vayan a encarcelar. En fin, tantas cosas que pueden pasar en ese momento, ¿no? Pero siempre con todos los venezolanos, donde quiera que estén y ahí en Venezuela también apoyándolos 100%. Bien, Juan. Oye, ¿va a estar en Lollapalooza? Voy a estar en Lollapalooza en Chile. ¿Es la primera vez? Es la primera vez. Es la primera vez, sí, sí. Así que muy contento de estar ahí en el Lollapalooza porque, bueno, es un festival muy importante que se va a hacer en Chile este año. Y es la primera vez que va a estar con mi música. Buenísimo. Así que feliz. Y en el Vive Latino la próxima semana. En el Vive Latino la primera vez también. La primera vez, ¿verdad? Primera vez. Estaba yo tratando de recordar en 20 años, si no habías ya pisado el Vive Latino. No, estuve con Mola Ferte hace dos años. ¿Verdad que sí? Sí, cantando una canción y wow, eso fue impresionante. Y ahora voy a estar con mi música este domingo. Estoy súper feliz, la verdad que siempre, del primer momento que yo vine a México, siempre escuchaba mucho de este festival, mucho de este festival. Y para mí estar ahí por primera vez con mi música es algo que me tiene muy feliz y agradezco mucho la oportunidad y la invitación que me han hecho. Vas a presentar un buen set list. Sí, claro. Contundente. No nada más vas a presentar esta canción. No, no, no. Vamos con toda. Con toda. Con toda. Con toda. ¿A qué hora va a estar, Juanes, en el Vive Latino? Creo que es a las... ¿A qué hora? ¿Se acuerda? 8.50. ¿8.50? 8.50. ¿En qué escenario? Íntimo. Escena índigo. Indio. En el escenario indio. Exactamente. En el escenario indio. Ahí está. Ahí está. Ahí después viene Santana y después viene, no sé quién más, pero va a estar buenísimo en todo caso. Ya hay quien venga, lo importante es que vas a estar ahí, ¿no? Exacto, hermano. Y dándole con todo. Sí, señor. Con toda. Oye, se me olvidó preguntarte y quería hacer referencia también acerca de la plata, ¿no? Del título de la canción y de lo que maneja ahí, ¿no? Sí. Sí, bueno. Del mensaje también. La historia de, no sé, que nos ha pasado a todos, creo yo. Nos estábamos buscando nuestra chica y gastamos dinero, la llevamos al bar, la llevamos a comer, al fin ya nos quedamos sin la chica, sin la plata, sin el dinero, ¿no? Entonces, es como una broma un poco de, se fue la plata, me quedé solo, llevado. Pero siempre vale la pena la inversión, ¿no? Pero vale la pena, sí, porque es la vida, es la vida y es el lado divertido, digamos, de esa historia trágica, ¿no? Entonces. Y un poco así hay que tomar la vida. Sí, total. Como una inversión. Como una inversión. Dale. Pero pues mientras, ahí está la plata, vallenato puro de Colombia para el mundo y el próximo domingo hay el Festival Vivo de Latino. Que te vaya increíble. Hermano, con el éxito del mundo. Juanes, felicidades. Es Juanes, señoras y señores. ¡Gracias!